En Abancay, en el marco del cuarto aniversario de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Asociación Pro Derechos Humanos organizó el concurso denominado Buscando la Verdad, Encontrando la Igualdad. El evento congregó a varias personas que debían resolver interrogantes para adjudicarse un premio. Con motivo de celebrarse el cuarto aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, se llevó a cabo una búsqueda del tesoro denominado Buscando la Verdad, Encontrando la Igualdad, encabezado por APRODE, el Gobierno Regional y el Grupo Impulsor por la Igualdad. Fue en la Plaza Micaela Bastidas donde se reunieron cientos de jóvenes desde tempranas horas de la mañana y de donde se dio inicio a este maratónico evento que llevó a los participantes a recorrer incansablemente casi toda la ciudad en busca de pistas y preguntas referentes al tema de derechos humanos. Creo que vamos a tener bastantes aprendizajes, muy importantes aprendizajes con este grupo de jóvenes que se han inscrito. Con bastante participación, honestamente sorprende la emotividad de los chicos para estar participando con mucho entusiasmo. La meta y final de este evento fue en el Parque de la Memoria donde el grupo ganador se llevó un premio en efectivo de 200 soles.